Las actividades deportivas en José María Morelos siguen sin definir su retorno por el confinamiento del COVID-19 y aunque la demarcación se encuentra libre de contagios activos, el reanudar actividades de este tipo se vuelven peligrosas. Arturo Montalvo Peña, director de Fomento Deportivo de la Comuna, dijo que sostuvo una videoconferencia con el titular de la COJUDEC, Tony López, y aunque se tiene que esperar el semáforo rojo para poder reiniciar las actividades, indicó que los presidentes de las ligas locales están ansiosos por hacer sus torneos, pero se tiene que seguir las indicaciones por parte de las autoridades. Montalvo Peña sabe que la inquietud de los deportistas es meramente indispensable, pero el director de la COJUDEC, Tony López, fue muy enfático y recalcó que por ahora no hay condiciones sanitarias para regresar, por lo que se deben esperar que hasta que el semáforo esté en color verde para que las condiciones sanitarias lo puedan permitir. Recordo que siempre y cuando se esté cuidando la integridad física de cada jugador, esto para no arriesgar a un contagio masivo por la imprudencia de quienes desean jugar. Ante esto, el director deportivo invitó a seguir en casa y seguir los protocolos de sanidad para salir rápido de esta contingencia y poder regresar al deporte que nos apasiona. Para Canal 10 se informó Juan Ojeda.